Paciencia porque esta cuerda no me deja bajar ¿Quién quiere que le baje su mochila? Denle todas las mochilas Pásame una mochila porque no me deja bajar la cuerda Te debimos haber dado una cuerda para que la bajen ¿Sí? ¿Derecho? Sí Corre, corre, corre Se le olvidó la presentada en este Se ve La que puede recibir es un buen interés ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Pues espero que se esté viendo Que yo de aquí ya no la veo A ver Pero quién sabe si la cámara la esté captando Y luego me voy a atravesar en tu video Por eso no me puedo soportar Pues bien, lo bueno es que todos nos acercamos seguiditos Quiere decir que también está ahí No hay ningún lugar Nada, yo no fuese escasionada ahí para visitar el niño Empieza a llegar ahí Está solo uno aquí No, tengo uno ya quedado en un corte de arriba No se ve Está parado ahí en cuatro horas Bueno, de aquí ya la veo Pero quién sabe si en la cámara está saliendo ¿Ya llegó donde tiene que ser el brinco? Está un poquito arriba De donde está el mosquetón Ándale, se cruzó al lado A su lado izquierdo A verle, de hecho está Alicia Ajá Ahí está hijo No, ya la veo Sí, porque sí Por eso se complicó Alicia, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí Que Alicia se fue por el lado derecho Meche, no, meche Agarró las puertas Primero se fijó No, no, ya la veo Sí Sí No, ya la veo No, ya la veo No, ya la veo No, ya la veo Eso me dio un poquito Ahí, lo veo ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo! No voy a decir nada, Lili. ¿Está pintando qué? Te voy a decir, ¿eres de pie? ¡Aaah! ¡Qué maravilla! Sí, es como que ya está pintando qué. Ahí está. Ya. Ya, mira, ya se pasó. Ya no se hace pedacito. Hasta donde está Joaquín es el cambio de cuerda, ¿verdad? Allá donde está Paco. Ah, Paco. Joaquín ya se fue, ¿no? No, el señor Joaquín está poniendo el otro rapel. Donde está el casco rojo. Se ve bien chiquitita. Ahí está. Tengo todo. Te voy a decir, ¿no? Para la aventura, es que no no la aventura, chicos. Se te97, te 98,000, te2 la pinza. ¿Ve? Como es ese camino, ese camino, ese camino. Vamos, vamos a ver. Gracias.